Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Siento abajo, do na, na, na Mueve tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo ANYase tan solo Siento abajo, do na, na Med eso no, tu coolest, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Anadro solo, el dedo solo, el dedo solo Enseñnó en laSchol Peña Anadro solo, el dedo solo, el dedo solo Eneñeñeña está lodo solo, el dedo solo Aadro solo, el dedo solo, el dedo solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!